Hola, bienvenidos a este canal. En este video les vamos a enseñar a realizar un producto para el planchado fácil. Esto ayudará a que sea mucho más fácil planchar, que se eliminen las arrugas más fácilmente, entonces seguro les va a encantar. Es muy fácil de realizar, así que si deseas saber cómo se hace, quédate en este video. Bien mis amigos, hoy vamos a hacer un líquido que sirva para facilitar el planchado. A veces nuestras prendas se encuentran muy arrugadas y son muy difíciles de planchar. Esto es algo realmente muy sencillo, vamos a utilizar un litro de agua. Bueno, al iniciar vamos a utilizar un litro de agua. Voy a pesar 5 gramos de benzobato de sodio. 3 4 5 gramos Y esos 5 gramos los vamos a poner en el litro de agua. Esto es algo muy sencillo, solamente ahora lo que tenemos es que disolverlos. Disolverlos en el agua. Como es una cantidad bastante de agua, es realmente muy fácil de disolverlos. Bien, ahora también vamos a pesar. Vamos a pesar 5 gramos de boras. Esta es la presentación también en la que viene el boras. También es un polvo, pero tiene la tendencia a hacerse piedritas. Entonces tenemos que disolverlo muy bien en el agua. 5 gramos. Aquí tenemos los 5 gramos. Y también los colocamos en el agua. Lo disolvemos. Y quede totalmente disuelto. Esto es algo muy rápido de hacer. Así que vamos a tomarnos el tiempo al menos de disolverlo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos 5 gramos de benzoato de sodio para proteger el agua por si acaso se demoran mucho tiempo en consumir el producto. Tenemos 5 gramos de boras. Y ahora le vamos a agregar 12 gramos de propilin glincol. Aquí tenemos propilin glincol. Vamos a colocarle 12 gramos. Vamos a agregar 12 gramos de boras. Vamos a agregar 12 gramos de boras. Vamos a hacer una pequeña agitación como para integrarlo. Después de colocarle el propilin glincol, vamos a agregarle glicerina. El propilin glincol es un suavizante y la glicerina también es otro suavizante. Vamos a agregarle glicerina 5 gramos. Entonces quedaríamos en 17. Bien, ustedes lo dejan, le dejan los 5 gramos, es que tenga un problemita ahí con la báscula. No me está pesando muy bien las pequeñas cantidades, pero le agregan 5 gramos de glicerina. Y solamente en este momento ya usted podría colocarle una fragancia que le gustaría que quedara de olor en su ropa. Entonces, por lo pronto, yo lo voy a dejar así. Bueno, listo. Entonces acá ya está listo nuestro líquido para planchado. Vamos a ponerlo aquí en un recipiente. Y la idea es que este recipiente tenga un spray. Tenga un spray para poder aplicárselo a la prenda. Miren, un spray como estos se necesita para que el líquido pueda aplicárselo a la prenda a la hora del planchado. Entonces tiene ahí, tiene su prenda que va a planchar. Simplemente le rocía un poco de nuestro líquido para planchado y plancha. Esto hará que sea más suave, más fácil el planchado y además queda un olor delicioso en nuestras prendas. Miren, ahora simplemente, bájenlo un poquitico para poderlo ver. Vean, simplemente el solo líquido y ya la prenda no se le ven arrugas. Entonces ahora imagínense con la plancha. Va a quedar muy, muy bien. Este líquido es perfecto para eso. Entonces espero que les haya gustado muchísimo. Realmente, pues, es una preparación muy fácil pero muy útil en el hogar. Y que pues muchas personas buscan en caso de que quieran comercializarlo. Muchas personas les gusta esto porque hace que el planchado sea muy, muy fácil. Entonces si les ha gustado este video no olviden dejar su like y también su comentario. Si no se han suscrito, háganlo ahora y activen la campanita de notificaciones. Gracias por ver el video.